Guajira, en Maracaibo, en todo el país. Bueno, vamos, nosotros vamos a hacer un pase en este momento, mientras se prepara Cultura Corazón Adentro para llenarnos el alma de música y de poesía. Tenemos el pase para la entrega de un conjunto de viviendas en Cabima. ¿Estamos listos ya para el pase a Cabima? Vamos a darle el pase a la calle Unión, sector Unión, las 40, parroquia Ambrosio, Cabima. Estamos entregando 20 viviendas en el conjunto residencial Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a darle el pase a Julio Leal, gerente regional de vivienda, PDVSA Occidente, porque, bueno, forma parte de todo este proyecto de construcción de complejos habitacionales, urbanismo popular, para construir comunas, para construir una nueva vida, la vida en socialismo, que es vida en paz, vida en solidaridad, vida productiva. Así que adelante, Cabima, Julio Leal. Buenas tardes, presidente. Aquí desde Cabima un saludo bolivariano y revolucionario de este pueblo, que con gran alegría lo acompañó en el cierre de su campaña. Estamos aquí hoy muy contentos en el sector Ambrosio, calle Unión, donde tenemos un desarrollo habitacional, consiste de 20 viviendas que vienen a dignificar un grupo de familias que vivían en situaciones críticas, en situaciones de arrime o arrimados o alquilados. Y que hoy, gracias, gracias al Comandante Supremo, gracias a ese gigante, gracias a la gran misión Vivienda Venezuela, son dignificados con estas viviendas hermosas que le está entregando usted para que vivan felices. Me acompaña en esta oportunidad la familia Márquez, la señora Aide Márquez, su señora madre Ramona Márquez y su hija Stephanie Olivares Márquez. Esta familia vivía en condición de alquilada por muchos años y hoy, pues, recibe esta vivienda digna de parte suya, presidente. También me acompaña el alcalde bolivariano del municipio Cabima, Félix Bracho, quien participó también en la construcción de estas viviendas. También nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, Adelis Nava, que está también con nosotros esta tarde de hoy. Y también está con nosotros el señor Argenis Olivares, quien es el coordinador de trabajo voluntario de PDVSA Occidente, la PDVSA Socialista, la PDVSA del Pueblo, que gracias a la política de plena soberanía petrolera, hoy se integra a construir viviendas a llevarle felicidad al pueblo venezolano. Vamos a pasar entonces, presidente, a entregar esta vivienda, esta vivienda que consta de 74 metros cuadrados de construcción, una vivienda que tiene tres habitaciones, sala, comedor, cocina, un baño. Es una vivienda que fue construida con una tipología, un sistema constructivo basado en paneles térmicos de anime con malla electrosoldada. Esta vivienda se adapta a las condiciones térmicas de la región. Como usted sabe, y ya quizás lo ha experimentado, esta zona es una zona muy caliente. Y nosotros aquí, pues, este tipo de vivienda permite reducir el calor hasta en 5 y 6 grados de temperatura. Entonces aquí vamos a hacer entrega a la señora Aide de su vivienda. Aquí tiene su llave y aquí tiene, presidente, el título de propiedad debidamente protocolizado, registrado. Ya ella es dueña de su vivienda. Vamos entonces a entrar a la vivienda para que sea ella quien nos describa su vivienda, quien nos dé sus impresiones sobre este especial regalo de la revolución bolivariana que hoy recibe. Buenas tardes, presidente. Un abrazo caluroso y una gran bienvenida, como es, como presidente. Aquí estamos, mi familia, felices y contentos de recibirlos en el Estado de Zulia. Gracias por esta hermosa vivienda que nos ha dado de herencia nuestro máximo líder, Hugo Rafael Chávez Fría. Estoy aquí emocionadísima, contenta, ya que estuve muchos años, más de 27 años viviendo alquilada. 26 años, ahorita es que viene a tener una casa digna. Orgullosa se siente. Aquí está mi hija también, Stephanie, bióloga. Bueno, presidente, ella dice que quiere ser ministra. Está luchando por eso, para trabajar fuerte para eso. Presidente, estoy demasiado emocionada, feliz, contenta. Quiero darle gracias a mi comandante supremo, que yo sé que físicamente no lo tenemos, pero espiritualmente está aquí en cada uno de nuestros corazones, palpitando con nosotros. Siempre estará en nosotros, amándolo, queriéndolo, orando por él para que se descanse en paz. Presidente, muchísimas gracias, confiamos en usted, presidente, porque sabemos que usted representa, presidente, el amor a esta patria. Presidente, usted representa la libertad, usted representa la unión de Venezuela. Gracias, presidente, gracias a todos los que han estado acá apoyándonos, PDVSA, el alcalde Félix Bracho, que siempre ha estado de la mano con nosotros. Muchísimas gracias, muy feliz. Gracias, presidente, gracias. Sí, presidente, ahora vamos a darle el pase a usted nuevamente, para por si acaso tiene alguna inquietud. Adelante, presidente. Siempre tenemos muchas inquietudes. Eso es lo que nos mueve, la inquietud y las ganas de hacer patria. Por aquí llegó el ministro de Comercio, el ministro de Comercio, Alejandro Fleming. También aquí tenemos a un equipo, ¿no?, que está activado, gobierno de calle, gobierno del pueblo. ¿Ustedes creen que la burguesía haría un gobierno popular? ¿Ustedes creen que la burguesía tendría ministros, hombres y mujeres de a pie, normales, o tendrían los encopetaditos ricachones de siempre? ¿Qué creen ustedes? El copetuvo. Los pelucones vendrían a gobernar, pero no volverán jamás, jamás ni nunca. Bueno, aquí le están entregando en Cabima, con una técnica de construcción, que como dice el compañero Leal, nos la va a explicar Ricardo Molina, el mejor ministro de vivienda que jamás haya existido en el planeta Tierra. Aquí está, Ricardo Molina, humilde, honesto, trabaja con su familia unida, respetuoso de la gente, protector de los humildes. Por eso es que le hacen campañas en contra. El delincuente, uno de estos delincuentes que va a terminar preso, uno de estos delincuentes. Él sabe a quién me estoy refiriendo. Va a terminar preso por fascista, por atacar al pueblo. Adelante, Ricardo Molina. Explícanos la técnica de construcción, que es muy importante. El Zulia, tanto calor que hace por todas estas tierras, y en general en Venezuela es una tierra calurosa. Y hemos descubierto nuevas técnicas de construcción. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, sí, esta técnica constructiva se basa en paneles de poliestireno expandidos con unas mallas metálicas a las que luego se les proyecta el concreto. Como el poliestireno es aislante térmico, son paredes entre 8 y 12 centímetros de espesor que aíslan el calor, mantienen la casa adentro fresca cuando afuera hace calor y la mantienen calientica cuando afuera hace frío. Eso, desde el punto de vista térmico, es muy útil porque además ahorra energía. Acá en esta zona tan caliente, el aire acondicionado se podrá usar, pero con una intensidad mucho menor que en una construcción convencional. Y ahora, esta tecnología que la veníamos importando, porque había una capacidad de producción muy pequeñita en el país, a través del Ministerio de Industria y un convenio binacional Venezuela-Colombia, Presidente, ya tenemos una fábrica de paneles para construir hasta 50.000 viviendas al año. Eso forma parte de todo el plan de industrialización en la gran misión Vivienda Venezuela para poder cumplir con las metas trazadas. Gracias.